Esa que vida, habla hace mucho, pero no tiene salida, ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami dependiente Tú duermes conmigo, te llevas a la hora Paine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami, tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un browser Sigue con ese paso Te llevas el paso Muévelo, latígala Dale un latígazo Suave Así es como me gusta Suave Dime cómo lo quieres Suave Tu perdiste más No hable más Dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ves Bailando es la favorita Si la ves Como suelta la cinturita Si la ves Aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres Fuego Modérame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te pendiente Tú duermes conmigo, te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como yo me bema y me gusta como vacila Mariano Lobo te vigila, pero te andas con gozillas Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Marca tendencia tiene que brillar hoy Porque me robo el show cuando te lo doy Suave, así es como me gusta Suave, dime cómo lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, dímelo más, dímelo más Tú eres atrevida Hablas de mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, que tira Pa'lante, que tira pa'lante Con su movimiento Y si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí nos damos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego ¿Sabes? Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si ganas yo me voy contigo ¿Sabes? Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas Si fieles, tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas Si fieles, tú te vas conmigo Ulbby Romay Jú, jú, jú Jú, jú Jú, jú 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 Jú